Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher, see the champions, take the field down, unify us, make us feel proud. En las calles, muchas manos levantadas, celebrando una fiesta sin descanso, los países como hermanos. Santa y uner tu voz, grita fuerte que te escuche el son, el partido ya va a comenzar, todos juntos vamos a ganar. Unidos seremos grandes, seremos fuertes, somos un pueblo, bandera de libertad, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que va, que viene y que... When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag, so wave your flag, now wave your flag.